¿Qué es el poder de expansión? Varias cosas. La principal es poder de expansión. Nosotros tenemos un negocio muy intensivo en inversión, en compra de contenidos, en acuerdos con distribuidores de hardware. Entonces, tener un socio capitalista detrás o un propietario con mucho capital detrás nos permite plantearnos ir a países como Inglaterra, Europa, Japón, Asia, de una forma sencilla. Dos, nos permite integrarnos con los sites de e-commerce que ya existen en esos países. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos una integración total a nivel de usuario con Play.com. Entonces, los usuarios de Play pueden usar Wacky TV sin necesidad de registrarse con sus mismas credenciales, sus mismos medios de pago. Entonces, nos permite crear un ecosistema similar a lo que tiene Amazon. Es decir, los sites de e-commerce, contenido digital, nosotros y Kobo. Kobo es una empresa, el grupo Rakuten, que hace tabletas sobre Android y Readers. Entonces, nos permite, si vamos sumando todos esos negocios, montar un macro negocio digital donde hacemos de todo. E-commerce, tabletas, contenido. Si todo eso lo juntamos con el mismo usuario y las mismas formas de pago, lo que hacemos es crecer ese negocio digital de forma exponencial. Entonces, nos permite ser parte de ese conglomerado de empresas digitales. Nosotros seguimos aumentando mes a mes la facturación y año a año, en órdenes de magnitud, vamos aumentando la facturación. Entonces, sí, creemos que seguirá aumentando, seguirá aumentando por muchos motivos. Porque estamos en más plataformas, porque la gente empieza a entender qué somos, qué hacemos, dónde nos pueden encontrar. Eso requiere también de inversión, requiere de campañas de publicidad, no solo digitales o medios impresos. Ahora hemos lanzado ayer nuestra primera campaña en televisión, anuncios en televisión. Los fabricantes de dispositivos hacen cada vez más hincapié en los servicios de valor agregados, es decir, servicios premium. Entonces, yo creo que todos los que formamos este ecosistema, los distribuidores, las plataformas, los productores, los que generan contenido, tenemos el mismo interés, que es hacer crecer el pastel para que todos nos lo podamos repartir. Entonces, la experiencia nos dice que está creciendo y que seguirá creciendo. Y también que las generaciones más jóvenes, cada vez son, entre lo miñas, más viejas, obviamente, y sus hábitos de consumo digital, pues al tener un poquito más de recursos, pues también están dispuestos a invertir en comodidad y en poder ver el contenido en buena calidad, en un buen televisor, en el sofá de su casa. A día de hoy no lo sé. Que lo hablamos, lo discutimos y que creo que pasará, yo creo que sí. Al final, queremos dar contenido, no sé si exclusivo, pero diferencial. Entonces, más allá de poder hacer como otras plataformas, bloquear contenido en exclusiva, que no lo hacemos, pues producir es una de las múltiples opciones que están encima de la mesa. Sí, de hecho, ayer hicimos el anuncio o el comunicado de prensa, evento oficial de lanzamiento en el Reino Unido. Hemos estado durante el verano probando todo en el Reino Unido y a partir de ahora lanzamos campañas de publicidad y empezamos, digamos, en serio a trabajar en el Reino Unido y el 2014 y 2015 serán años de expansión en otros países, con foco en Europa principalmente y seguro que algún país asiático haremos. Es un mercado trepidante, es el mercado más grande de Europa. Un mercado donde nos enfrentamos por primera vez a los grandes players mundiales. Está Amazon, está Netflix, están los Wacky ingleses, es decir, está Blinkbox que lo compró Tesco, está Sky. Es decir, llegamos a un mercado mucho más grande, mucho más maduro y con muchos más players. Hemos pasado de jugar en segunda división o en tercera a primera división. Entonces, va a ser un reto, pero gracias a Dios contamos con el apoyo de Rakuten, de Play.com y esperamos estar a la altura de demostrar que un producto made in Spain puede ser tan competitivo como uno en Estados Unidos, Inglaterra o cualquier parte del mundo. Yo tengo alguna inversión en temas de e-commerce y, vamos, es que no concibo el comercio de otra forma. O sea, entiendo que el retail tiene que seguir existiendo porque, sobre todo, a todos nos gusta ir a una tienda y hay cosas que quieres probarte, que quieres ver, pero al final del día, para mí el e-commerce me aporta muchas cosas. Comodidad, ventaja de precios, cercanía con los productos. Entonces, yo creo que si la propuesta del negocio es buena, invertiré seguro.